Esta es la terminal de Occidente Y al Boulevard Venezuela ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Allá en el baño había una cosa para hacer un poco de agua Una cosa verde La bath gel Pero no hicimos mocos ¿Está llenatito? No Es que yo le estaba echando shampoo y acondicionador Y este le puse bath gel en el cuerpo Y este Este llenatito pensó que se le iba a hacer mocos en el pelo ¿Está llenatito? ¿Está llenatito? Si hay agua Y el agua Te va a quitar el shampoo ¿Está llenatito? ¿Está llenatito? Esta es la colonia Nueva Israel Donde dicen que está peligroso Pues yo creo que sí Pues yo creo que sí Y vamos a llegar a la colonia de las palmas Que también está peligroso Así que Si alguien quiere entrar por ahí No le recomiendo que entre Que es aquí Esta es la entrada de la colonia de las palmas Y este es el estado mayor Donde están los soldados El Army La Fuerza Armada Y aquí queda el mercado de artesanías Donde venden todas las artesanías Para la gente que va a viajar a Estados Unidos Y quiere llevar cosas para allá Este maestro que no va a quitar Y esta es la Feria Internacional de El Salvador O CIFCO Donde vamos a venir Para las fiestas de agosto A subirnos a los carritos chocones ¿Te acuerdas Emily? Y te vas a subir a que rueda? Sí Fue divertido ¿Lo prometes? No No te lo prometo Pero yo creo que sí me va a subir Y ahí sigue el estado mayor Y por aquí en esta calle Si andan con celulares en la mano Se lo van a ganar en estas trabazones Así que si alguien transita por acá Y anda con celulares en la mano Y los vidrios abiertos